¡Hola, hola, hola mis chiquibabys! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Depende a qué horas veas este videíto Te mando un fuerte abrazo Mis mejores vibras Donde quiera que ustedes se encuentren Pídanle a mi Padre Celestial Que les regale esa bendición que tanto anhelan ¿Ok? Pídanselo de corazón Porque yo sé que este año 21 Viene bien cargadito de bebés Así que espero que te toque el tuyo Mi reina hermosa, preciosa ¿Ok? Las amo con todo mi corazón Viven en mi colachonchito, ya lo saben Les traigo un tema buenéximo Buenéximo y baratísimo Para todas y cada una de ustedes Que ya están embarazadas Mami, por favor, comprendanme Y escúchenme Lo que yo les digo, por favor, mis amores Si ya estás embarazada Por favor No eches a la basura Lo que tanto te costó, mi amor Por favor, escúchenme, chiquimamis Mis chiquibabys En verdad a veces sí me da tristeza Pero este videíto lo voy a hacer Porque a veces están muy lejos Y pues no las tengo del día a día Como las que ya tengo aquí cerquita de mí Entonces me dicen Chiquimami, se me vino el bebé Pero no sé por qué Le digo, mi amor Platícame, ¿qué hiciste durante el día? ¿O qué pasó? Y es que me pelé Me pelé con mi cuñado Tuvo un pleito fuertísimo O me pelé con mi tía O me pelé hasta con mi hermana Bien feo Si sabías tú Que un bebé se te puede venir Por tanta tristeza Si eres una persona De las que llora mucho Por la vida que estés viviendo En ese momento O un coraje fuerte Que hayas pasado O tristeza O melancolía Es lo primordial Que puede sacar al niño De tu vientre Es más fácil Que se te venga así A que tengas otro tipo De forma Para que se te venga Es esa Y cargar cosas pesadas Mis amores Por favor Les encargo mucho Una vez estando embarazados No pueden cargar Más de 10 libras No es recomendable Menos tú Que estás batallando Tanto para lograr Tu positivo No hagas corajes Tampoco Por favor Mi amor No hagas corajes No tomes No fumes O sea Evita las tristezas Chiquipapis Cuando tu esposa Ya está embarazada Ustedes saben Todo lo que les ha costado Trátenla bien Cuídenla mucho Háganla reír Háganla que se sienta diferente Que se sienta bonita Y díganle lo mucho Que la aman Y lo mucho que aman A ese bebecito Que viene en camino Para que ellas Siempre estén contentas Yo aquí les digo Mucho a mis reinas Las que vienen a visitarme A mi cuartito Les digo Como tú te sientas Se va a sentir tu matriz Pero ya que hay bebé Adentro Como tú te sientas Se va a sentir tu bebé Si tú te sientes menos Si te duele esto Si te da tristeza Al otro O cosas así Todo eso Se lo vas a pasar A tu matriz Y no vas a lograr Tu positivo Créanme que hay muchas formas De que De que no logres Tu positivo Muchas me dicen Pero chiquimami Yo conozco a fulana O a sultana Y hace esto Y hace el otro Y ella si está embarazada Mami Yo ahí no te puedo responder Porque no soy Dios Dios sabe por qué Hace las cosas Pero si tú quieres Tu positivo Lucha por él Pídele mucho a Dios Trata de que salgas embarazada Pero una vez saliendo Mi amor Cuídalo mucho Trata de no caminar mucho Los primeros tres meses Es más cuatro meses Si te costó salir embarazada Los primeros cuatro meses Son primordiales Por favor Come saludable Tu caldo de De pollo Ah Come tu sopita Tu Una sopita de spaghetti O come lentejas Come todo lo que traiga hierro natural Para que te ayude Ponte multivitaminas O toma más bien Vea Ah Tú Tú sientes tu cuerpo Sabes que me siento mal Dile a tu doctor Para que te recete Una buena multivitamina O de hecho te receta Mucho Te dice mucho del hierro También Habla con tu doctor El doctor te va a saber Escuchar y te va a ayudar Porque para eso están Una vez que nosotros Automáticamente Salimos embarazadas Para eso están los doctores Ya les he dicho Los doctores Por algo Diosito santo Nos los puso Nuestro camino Y por algo Están bien estudiados Entonces Vamos a A unirnos con ellos Una vez ya saliendo embarazadas Tu esposo El doctor Y tú Y mi padre celestial No pueden fallar Para nada Ok Ustedes solamente Hagan lo que Las indicaciones De su doctor Y van a ver Que su bebé Llega a término No hagan corajes No pasen tristezas Tampoco Quiero que por nada Del mundo Carguen cosas pesadas O se queden O se queden con el antojo De algo Traten de comer Lo que se les antojo En ese momento Todo eso Hace que se venga El bebé Si no Hacemos las cosas Que en ese momento Sentimos Ok Eso es lo que Les quería decir Porque me dice Tengo un caso De una paciente En Chicago Chocó Le pegaron Fuertísimo Por detrás Su carro Fue pérdida Completa Y me dice Chiqui mami Te voy a decir algo Pero no quiero Que te enojes Y yo dije Porque me voy a enojar Mi amor Es raro Porque a mi me vean enojada Dice por ahí Una amiga Me cambia hasta la voz Y soy ronca Hasta más ronquita Me oigo Pero para que me vean enojada Cuesta uno Y la mitad del otro Dicen por ahí Pero me dice No te enojes Mi esposo chocó Y dije yo Entre mi A poco mami Pues está bien Dios que lo cuide Es que yo iba ahí Le dije A poco mami ¿Qué pasó? Y me cuenta Chocó Me golpearon Pero fíjate Adivina ¿Qué? Me dice Le dije ¿Qué? Mi bebé está bien Le dije Aleluya Gracias a Dios Dice Sí Fue pérdida completa Me mandó fotos De su carro Está completamente destruido No las puedo poner aquí Porque eso fue confidencial ¿Verdad? No estoy dando el nombre Pero sí Sí fue confidencial Las fotos Sí las tengo Del accidente El carro quedó Bien aplastado De atrás Al bebé Gracias a Dios Y a ella No le pasó nada El marido Sí le da el cuello Y la cadera Pero ella Gracias a Dios Está bien A lo que voy Ni una chidiente Sacó a ese bebé Pero yo les apuesto Que si hubiera cargado Que si hubiera cargado algo pesado Estuviera triste O se le hubiera antojado algo Hubiera pasado algún coraje Se le viene a esa criatura O sea Cuídense Por favor Mis amores Ya una vez logrando su positivo Les pido de todo corazón Que se cuiden Porque en verdad La descripción Aquí abajo Por favor Para que sepan A quién hacerles Sus pedidos ¿Sale? Se me cuidan mucho Dios me las bendiga Hoy mañana y siempre ¿Sale?